Estamos en el Bajo de San Isidro, es un circuito que con una parte del alto son casi 44 posiciones de estudios, de lugares, de artistas plásticos, que ellos salen a la calle, salen a la vereda, muestran lo suyo, charlan con el que sabe, con el que no sabe de arte, y aparte es una boca de circuito económico, de venta, entre el artista plástico directo con el visitante. Así que estamos acá en este Bajo de San Isidro, y haciendo fuerza para la Argentina que está saliendo adelante. Sí, la verdad que esta experiencia es hermosa, porque yo siempre digo, todo el mundo cierra las puertas y nosotros abrimos, entonces es una manera de abrir, aparte nosotros abrimos el alma, abrimos el corazón, el arte es muy sanador, es para comunicarse, compartir, y entonces esto lo que tiene lindo de las puertas es que la gente entra a tu taller, entonces ven las cosas a mitad de camino, ven las cosas terminadas, no la ven toda armadita en una muestra, como uno expone en un museo, entonces también es muy lindo porque se ve la cocina. La verdad que es una experiencia hermosa, te digo que el Bajo se pone de fiesta, esa es la verdad. Bueno, me parece espectacular, además veo que es tanta la gente que se acerca, y bueno, nosotros recién empezamos por este taller, pero veo que es mucha, mucha la gente que ha venido, y sobre todo cómo trabaja en este caso Clarisa Casio con los chicos, es muy didáctica, cómo les explicó y cómo participaron todos los chicos. Que en varias casas, por ejemplo, veías muchos artistas haciendo todavía las cosas ahí en vivo y directo, y que nada, me parece que está muy interesante la onda de que puedan abrir sus casas. Es un producto cultural buenísimo, cultural va a la redundancia de que obviamente estamos hablando de artistas plásticos y de arte, pero es un producto buenísimo el hecho de puertas abiertas, es que es el contacto directo del artista con el público, está bárbaro, el que sabe, el que no sabe, todos en un pie de igualdad.